Su nombre, dice la Palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Gloria al Señor, como el rocío de Arón, que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová en prisión. Denle un aplauso a Dios. Ese lo con todo su corazón, porque Él es grande, Él es grande, y poderoso, y misericordioso. Gloriosos, gloria al Señor. Aleluya. Bien, pues, la iglesia de aquí, de esta comunidad, les damos la bienvenida. Y nos sentimos contentos con todos ustedes, y la gloria es para Dios. La gloria es para Él. Son bienvenidos todos, siéntanse en su casa. Demosle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él vive y rende, porque Él trajo a este hogar, a donde Dios ha preparado. ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues, vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos y, pues, esperamos que sigan llegando más hermanos para darle la gloria a nuestro Dios. y gócese en la presencia de Dios.